No, pero les voy a contar una anécdota, y esto es serio. Ya, a ver. Yo canté en el matrimonio de Liliana. ¿De tu actual esposa? Sí, pero con su anterior marido. ¡Chau, Bolivia! Gracias por seguirnos. Este ha sido un pro. Por eso, lo mejor, señor, contrate una amplificación para su matrimonio. ¡Qué músicos ni qué músicos! Que uno ni lo pueda ver al DJ. Ese DJ que está escondido, ¿no ve? Es que en esa época nos contrataban todos. Yo es que me iba a imaginar que años después, la naturaleza... No puede ser, de verdad. Es verdad, y creo que no me pagaron todavía. Pero por si las dudas no le fuiste a reclamar al exesposo, digamos. No, pero en ese entonces yo nada, a lo sumo miraba al novio, pero a ella no. No, claro. ¿Cómo lo ha sido, no? Desubicado. O sea, acercarte al novio y decir, mira, no me pagaron. Bueno, llevarte a mi esposa. Bueno, cocinemos, che, basta. Mejor, mejor. Ya ni me acuerdo. ¿Qué vamos a cocinar? Pablito, ¿qué vamos a cocinar? Bueno, tenemos un lomito de cerdo. Vamos con los ingredientes, chicos. Ya. Tengo lomito de cerdo, por supuesto.